Hoy, 10 de abril del 2021, recordamos el asesinato de Emiliano Zapata, lo recordamos con tristeza y estamos aquí en Ayushutla, Puebla, rindiéndole un homenaje, recordando a este gran dirigente campesino, gran dirigente social. Él fue asesinado un día como hoy, en 1919, en Chinameca. ¿Pero por qué es importante estar aquí en Ayushutla? ¿Por qué aquí, el 28 de noviembre de 1911, se firmó el plan de hallar? ¿Por qué lo firmó aquí, en Ayushutla, Emiliano Zapata, el plan de hallar? Ya tenía diferencias que yo lamento mucho con el presidente Madero, que era un hombre bueno, un hombre con ideales, con principios libertarios, una muy buena persona. Pero, desgraciadamente, por las intrigas, se rompió la amistad que originalmente temía Emiliano Zapata, que defendía a los campesinos, que exigía el derecho de los campesinos a la tierra, con el presidente Madero. Decía yo, originalmente, llevaban muy buenas relaciones. Se escribían, cuando llega el triunfante, el presidente Madero, y viene a Cuernavaca, desde que sale de la estación del ferrocarril, hasta el palacio de gobierno, va junto Zapata con él. Ahí va Zapata, acompañándolo en todo el trayecto. Se llevaba muy bien. Sin embargo, eran dos personalidades distintas. Aún con su inmensa bondad, Madero no entendió el problema agrario, porque él era del norte y allá no había la tradición comunitaria en el uso de la tierra que hay en el sur, sureste, y en el centro de nuestra república. Allá se pensaba más en la propiedad privada. Y cuando Emiliano Zapata pedía la restitución de las tierras comunales, no lo entendía, no lo comprendía Francisco y Madero. Si a esto añadimos las intrigas, pues rompen. Entonces, en vez de llegar al acuerdo, y que además el presidente Madero se apoyara en las fuerzas zapatistas, que era apoyarse en un movimiento popular para resistir a los porfiristas, a la oligarquía, a los generales que al final terminaron traicionándolo, asesinándolo de manera cobarde. La única posibilidad que tenía Madero de hacer realidad su lema, su principio de sufragio efectivo no reelección, que efectivamente el pueblo eligiera a sus autoridades, que se estableciera la democracia. La única posibilidad era contar con una base de apoyo popular y al romper con Zapata, se queda en el aire, sin ese sostén, sin esa base. Y por eso, después lo traiciona. Cuando él toma la decisión de perseguir a Zapata, el caudillo del sur, Emiliano Zapata, se viene de Morelos hacia Puebla, y aquí cerca de Ayusutla, ya están los límites también con el estado de Guerrero. Era un corredor, y él se protegía en todas estas poblaciones. Entonces, aunque se llama plan de Ayala, la verdad es que se firma aquí, en Ayusutla. Aquí se desconoce a Madero, y aquí se afianza en ese plan la demanda de que se reconozcan las propiedades originales, originarias, de los pueblos. Es decir, que se le devuelvan las tierras que los hacendados les habían quitado a los campesinos de Morelos y a campesinos de otros estados del país. Porque, como había mucha producción cañera, iban creciendo las haciendas y le iban arrebatando las tierras a los pueblos, iban invadiendo las tierras de los pueblos. Esto empezó en el Cuirco, pero era en todos lados. Por eso, estoy aquí, en Ayusutla, Puebla, aquí donde se firmó el plan de Ayala. Les cuento y con eso termino, por lo que a mí corresponde, porque yo quiero que también las autoridades de Ayusutla nos platiquen, conversen. Yo termino diciéndoles que esto donde estamos era un jacán, una casa de guano, de palma, originalmente. Y aquí se reúnen los dirigentes más importantes del ejército zapatista. Y entonces, aquí se lee el plan y se firma. Y el primero que firma es Emiliano Zapata. Firma y sale de la choza. Y le dice a todos los que están, el que no tenga miedo, que pasen a firmar. Eso es el Ayusutla. Bueno, estamos recordando a un gran dirigente que luego fue traicionado, asesinado en Chinanmeca, Morelos. Un día como hoy, 10 de abril de 1919, fue traicionado por Guajardo que lo invitó a comer a la hacienda de Chinanmeca y en la entrada de la hacienda le dispararon por la espalda, lo asesinaron de manera cobarde a este gran dirigente agrarista que nunca vamos nosotros a olvidar. Pero bueno, yo ya hablé bastante que ¿por qué no te presentas y nos platicas? Quiero decirles que vine a Ayusutla sin que nadie supiera. Ni al gobernador de Puebla le hablé por teléfono ya en el camino para decirle te informo que voy a Ayusutla porque no quiero que haya ningún acto. Tendremos que decidirnos cuidarnos por la pandemia pero además ya estamos en veda electoral y no quiero que se malinterprete. Estamos llevando a cabo una conmemoración cívica histórica. Entonces ellos pues como siempre cada año celebran el aniversario de la firma del plan y también este día lamentable del asesinato del asesinato de familia Zapata pues aquí me los encontré pero a ver mire pues antes que nada muchísimas gracias señor presidente por estar en nuestro pueblo revolucionario nosotros nosotros como autoridades somos muy orgullosos de recibirlo acá en nuestra casa y eso casa de ustedes ¿por qué casa de ustedes? porque a nivel nacional queremos que se dé cuenta la gente que es Ayusutla de Zapata Ayusutla de Zapata desgraciadamente no están en el libro de historias de nuestro país yo pienso que usted puede poner algún párrafo para que nuestro pueblo se dé cuenta en dónde se quemó el pandillero porque es la cuna del cambio del lagarismo de acá de toda la nación o sea todo lo que hacían los antepasados sufriendo por los caciques y lo que nuestro general vino a hacer por nosotros por nuestras tierras por la gente de abajo es lo que esperamos ya pasaron 100 años y todavía siguen sufriendo nuestros viejos nuestros campesinos no hay apoyo al campo o sea para nosotros es un orgullo tenerlo acá presente como usted dice estamos en pandemia y también nosotros ni sabíamos si iba a venir más que siempre año con año nos preparamos el año pasado como le dije hace rato hicimos la ceremonia no más nosotros las autoridades y el pueblo o sea en año que vamos haciendo esta fecha y el 28 de noviembre que es más importante que fue la firma del pandellano de todos modos nosotros lo recordamos hoy con un sentimiento grande como revolucionarios de esta tierra que aquí fue el que le dio cobija al pueblo se da cuenta en esos tiempos el gobierno pudo haber quemado al pueblo porque ellos le llamaban traición a la patria como un golpe de estado no sé pero este no fue así salimos adelante y fue después de unos 50 años que se dio a aparecer el pueblo y ahorita con su apoyo usted como presidente puede subir más la historia de nuestro México más que nada de nuestra cuna de la firma del pandellano aquí siempre va a ser bienvenido señor presidente muchas gracias hay muchas cosas que nos aquejan acá estamos abandonados hay mucha obra que nos hace hay muchas cosas que nos han hecho esperemos que el lunes pasado que vino la comisión de ese dato ya metimos las peticiones que más o menos nos aquejan que son varias y otra le quiero decir yo no sé qué ha pasado que acá la vacuna del COVID no ha llegado en el municipio y los viejos ahora sí la necesitan porque pues ya vino la segunda dosis en otros municipios y acá en el municipio no hay ni la primera ni la primera entonces por ahí porfa le recomendamos de que ahora sí por nuestros viejos por nuestra gente ¿cuál es tu cargo presidente auxiliar? Margarito Pablo Santillo Galarza presidente municipal soy suplente pidió licencia el presidente y yo estoy supliendo por tres meses y aquí estamos presente y bienvenido presidente sí vamos a platicarle Ayusutla no es municipio pertenece al municipio de Guahuatlán de Guahuatlán el chico así es este y él es el presidente municipal ahora sí que provisional o sustituto sí o interino sí porque seguramente el actual presidente municipal anda de candidato y tiene que abandonar o dejar su cargo durante la campaña sí nos da mucho gusto que estés aquí señor mi alvarez un ministeriado un ministeriado de bienes comunales sí pues nos da mucho gusto estar aquí en nuestro pueblo es un pueblo por decir este o sea es histórico pero como dice el presidente pues estamos mirando pues ahora sí para mí yo veo que pues no es un pueblo histórico porque está pues muy poquito mal pues me veras yo de mi parte este por si yo penetré de la comisaría tengo un mes de entrar pero para mí me da gusto ¿cuántos comuneros ejidatarios cuántos somos aquí sí no idea como unos 200 ¿no? ¿que este comuneros? sí somos 97 comuneros y somos 58 ejidatarios hay ejidatarios en el comunero en las dos formas de ese una parte es comunal y otra parte es ejido entonces somos 97 comuneros y 52 53 ejidatarios así acabo de decir a ratito me gustó esa palabra pues pues ahora sí nosotros queremos cambiar de trabajo pues aquí la gente pues tenemos en el campo tenemos unas bestias o burros para trabajar en el campo pues nosotros quisiéramos que nos ahora sí nos echara la mano tener unas máquinas para en el trabajo de campo nos necesitamos ahora sí vamos a cambiar un poquito si usted si usted nos ayuda yo estoy muy comprometido con todo el pueblo de México porque yo llegué a la presidencia con el apoyo del pueblo no me apoyaron los grandes psiques los oligarcas los que se sentían dueños de México me apoyó el pueblo y entonces le dijeron que cumplir el pueblo no le puedo fallar el pueblo entonces estamos haciendo este todo lo que podemos para que no haya corrupción y que todo el presupuesto le llegue a la gente y se lo devuelva se lo devuelva al pueblo que es el bueno de presupuesto entonces este ya hay programas como adultos mayores el apoyo a personas con discapacidad si hay este programas para jóvenes hay municipios en donde se está ayudando para mejorar las escuelas en fin este se está trabajando pero hace falta hace falta más de hecho un agradecimiento más aquí todos los alumnos mayores están recibiendo los discapacados igualmente los estudiantes la beca está llegando sí o sea muchísimas gracias también por eso el apoyo de las casitas por el sismo también está llegando el apoyo o sea muy agradecido está el pueblo con el gobierno de que todo está llegando a su momento que sí no se puede avanzar rápido pero sí está bien falta y yo lo que tiene que llegar vengo a decirles que vamos a ayudar a todo el municipio y aquí en Xuxutla en especial quien me acompaña es el arquitecto Román Meir él es el secretario de desarrollo urbano y lo que era antes la reforma agraria es el secretario y ya hablamos iba a haber un programa especial para Xuxutla está bien eso es lo que lo que vinieron a hacer el lunes y el piñón a platicar con ustedes fue para eso y entonces sí porque de hecho la comisionada que vino me comentó de que la petición si hubiera una firma recabada por el pueblo era mejor entonces también hubo mucha gente nos hicimos las autoridades y firmaron como 20 personas sí pero no hace falta no hace falta ya es un compromiso y este y ese es el mejor homenaje que se le puede hacer si que se ayude a los campesinos que se ayude a la gente humilde a la gente pobre ese es el mejor homenaje es el mejor cerebro entonces vamos a ayudar es mi palabra gracias además ya había yo estado aquí ya creo que esta es la cuarta ocasión que estoy aquí porque como tardé un tiempo este haciendo campaña este en bastantes años soy un poco este perseverante dicen que necio entonces no dejé de luchar no desde el principio vine aquí y luego regresé y ahora tenía el compromiso de venir o sea ya se me estaba pasando el tiempo tenía yo este pensado venir aquí con usted de hecho yo no sé si le hayan entregado la invitación porque antes fuimos al palacio hace 15 días hace 15 días ah no la vez pasada este me invitaron este también las autoridades no pude porque tengo también un trabajo pero pues ahora ya estoy aquí fuimos hace 15 días pero pues es muy restringida y nosotros sabemos respetar los protocolos de la presidencia también y pues si dejamos la invitación ahí en la sección y bueno si llega llega y si no si la mira no la mira pero si fuimos a darle la invitación personalmente igual al gobernador también le llevamos una invitación para que estuviera hoy con nosotros aunque pues con esto de la pandemia sabíamos que era imposible y estábamos que si viene si no viene estamos en espera y bueno lo que dices también de la vacuna este ya estamos por terminar de vacunar a los adultos mayores yo espero más con lo que nos estás este planteando de que en unos 10 días ya estén todos vacunados seguro los adultos mayores sí los adultos mayores se creen yo aquí en Chiaucla ayer en Atensigo estuvieron ya dando la segunda dosis y nosotros el municipio no ha llegado de la primera entonces si es preocupante conmigo por nuestra gente porque en la mañana me hablaron que viene ahora en mayo ya no 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 el plan no le había tocado no es que tienen que terminar porque vienen ya esta semana vienen a Chiaucla eso es pero antes del 20 cuando menos tienen que estar vacunados con primera dosis todos los adultos mayores del país antes del 20 de abril este es mi compromiso van avanzando porque ahora se están vacunando hasta 500 mil personas diarias porque el día de ayer no vuelvo ayer sí sí pero también eso que le digas a los ancianos respetables a los adultos mayores que ya este la semana que viene de hecho aquí casos del COVID no hemos tenido así masivas o sea fueron sospechosos como cuatro pero este no no así es cierto los que sí fueron seguros fueron dos porque fueron de aquí al hospital y allá se contaminaron o allá se pusieron más graves o no aguantaron lo que la primera de Chihuahua pues ya estaban grandes también pero aquí del COVID fueron dos dos o tres que se reportó que fueron del COVID y allá está limpio el pueblo porque hay que seguir cuidando yo como le digo a la gente pues la gente que sabe en Chihuahua o en Matamoros que se proteja se cuide y el gel de la rata y creo que eso nos ha ayudado porque la gente se ha educado ha aprendido ahora sí a respetar para que todos sigan uno adelante pues muy bien pues eso es lo que queríamos hacer vamos a platicar relativamente con la gente que ya se reunió otra yo no sé si pueda yo aquí una inquietud que tengo con el ser conciliar yo no sé qué podemos hacer para independizar el pueblo tienen municipios y hay 217 municipios en Puebla este el que tiene más municipios es Oaxaca tiene 570 municipios el segundo en un número de municipios es Puebla 217 el tercero es Veracruz 212 y así tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios y los pueblos eso es una gestión que se hace en el congreso local tienen ustedes que presentarla este para que la justicia se convierta en un municipio pero tienen que autorizar también el cabildo sí porque lo que tengo entendido algunos pueblos que son que tienen historia se independizan y sí mira aún cuando no sea el municipio sí este es un pueblo que no se va a olvidar porque antes cuando dominaban otros querían que nos olvidáramos de las historias o sea le llamábamos los teóricos los oligarcas que impusieron las llamadas políticas que se llamaban el fin de la historia para qué vas a estar ya recordando a los férreos a Hidalgo a Moreno a Juárez a Villa a Zapata no ya no cambiaron hasta los contenidos de los libros de texto quitaron el civismo quitaron la ética entonces con el triunfo de nuestro movimiento va para atrás ahora es decir cómo no vamos a saber de dónde venimos el que no sabe de dónde viene no sabe para dónde vamos entonces ya porque estoy aquí o sea ni modo que un presidente neoliberal conservador va a venir a Chichester eso no entonces ya hay una etapa nueva entonces sea un sitio o no lo sea este es un lugar histórico porque aquí se firmó el plan y eso se va a saber cada vez más porque antes como que se escondía la historia y todavía nosotros enfrentamos a quienes no quieren reconocer a Zapata a Zapata que todavía están pensando de que Zapata fue un maldito y no un dirigente social un dirigente cabal un hombre honesto es lo mismo que nos pasa con Juárez hay quienes no aceptan al mejor presidente que ha habido en la historia de México solo porque era indígena zapoteco entonces este lo despreciaban pero ahora Juárez regresa como vamos a olvidar a Juárez como vamos a olvidar al mismo Madero como vamos a olvidar a Carranza como vamos a olvidar a los padres de nuestra patria a los dos curas a Hidalgo y a Morelos no podemos o sea si no es cualquier país México México tiene una historia que ya quisieran en otros países entonces te digo esto porque no está fácil el trámite sí sí porque donde ya está la cabecera municipal el municipio pues no quiere que se independice este pero pero ya es otro tiempo sí o sea la esperanza como siempre se ha dicho la esperanza está como el presidente de la República sí eso es lo que queremos y eso es lo que estamos viendo sí y además lo que vamos a hacer Román tú qué piensas pues venimos aquí hace un par de días tenemos detectamos con el equipo de trabajo la recuperación de dos escuelas y vamos a ver dos intervenciones dos escuelas el acceso principal la plaza principal entonces ya tenemos alrededor de siete puntos que vamos como propuestas que se tomaron en consideración lo que aquí la población comentó entonces pues ya hay un plan ya está aquí de hecho el programa el proyecto base ya se tiene incluso cuantificado se tiene ya la propuesta entonces pues creemos que a pesar de ser una cabecera pues bastante pequeña pues ya la gran mayoría digamos de los puntos más importantes que la población nos dio la información ya están capturados aquí y simplemente hacer el proyecto lo que vamos a hacer ya lo hicimos en Chinameca y lo hicimos en la Nenecuilco si van a a Chinameca y van a a Nenecuilco ya se van a dar cuenta como quedó como quedaron y él fue el responsable si quedó muy bien es lo que queremos que o sea yo como siempre he dicho hoy que soy de la localidad nos da hasta pena que la gente nos visite y el pueblo sigue siendo así y esto y esto por ejemplo el museo aquí lo que era la casa yo vine cuando todavía no estaba esto estaba la casita nada más y yo creo que se puede también incluye incluye una mejora mejora bastante como la parte exterior quiera usted eso así no se preocupe y lo que si tiene muy bien cuidado es el jardín es que pues como decimos siempre año con año queremos cambiar también queremos demostrar como un pueblo que somos responsables de lo que de lo que está acá o sea hay mucho por hacer hay mucho trabajo por hacer porque somos responsables de tener un pueblo histórico bueno eso no es tan fácil y si esto es un lugar histórico importantísimo en el país es para la historia nacional y también de la historia del mundo entonces es un santuario de la historia de la cultura de México es un orgullo bueno vamos a saludar a la gente ya vamos a ir a Tachano o sea vamos a platicar no nada más esta plática lo que quiero es que esta conversación que Daniel la está grabando la vamos a transmitir no está bien para que se conozca todo vamos a platicar con la gente chau chau